Oye, ¿cambias bien los pañales? No, no se me da muy bien, no. Eso sí que no. No se me da muy bien, Toni. Es que tampoco te quiero engañar. Bueno, claro, así me gusta. Porque no soy una persona mentirosa y la verdad es que no se me dan bien los pañales. Tú le puedes enseñar a cambiar los pañales, tú que has cambiado tantos. De verdad que no. Buenas noches. Te tengo sin decir nada. Yo de verdad estoy muy agradecido las veces que él ha venido a danzar a más. Es como si fuera a tu casa. De verdad que sí. Y desde luego también tengo que felicitar a los que han inventado esta canción. Va a ser el número uno. Mira, ya somos dos. Le he dicho antes de que entrara. Tiene ritmo, tiene alegría, tiene despierta a los muertos. Es demasiado. Y la letra es maravillosa. La letra es movida y esto es el número uno. Es que te da alegría. Y esto hay que felicitar a quien lo ha hecho, de verdad. No sé a quien lo ha hecho, pero de verdad. Bueno, la hemos hecho yo, Doctor Bellido y Juanma. Los tres. Felicita a los dos que faltan. A los dos que faltan. Y yo te felicito personalmente. Les felicitaré de tu parte. Y a los otros dos igual. Porque de verdad es que es un disco para... Tiene veneno, como decimos nosotros. Por así. Jaime dice para así. Dale, caña, dale, dale, caña. Dale, fuerte, dale, dale. Hay que darle. Venga. Mírame. Dale, caña. Te lo dice un hombre que los primeros dineros los ganó con la música. Por lo tanto, tiene un oído... Tiene un oído fino. Mira, hemos montado estas fotos sobre tu entorno. Que yo creo que es el que te hace y que te arropa, al cual tú mimas y veneras. Este. Te lo dice. Te lo dice. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Es la fusión de la fuerza y la sensibilidad. Es tu magia. Hoy en la música con tu tema Chica Loca o en cualquier faceta que hacen de ti un gladiador. Por eso eres número uno en iTunes y tu música reinará este verano. Miles de jóvenes siguen tu camino. Eres la fuerza que nos hace soñar, vibrar el corazón y elevar los sentidos. Hoy tus hermanos Francisco, Cayetano, María Isabel, tus amigos y seguidores premian tus momentos de alegría, dolor y éxito. A tu lado el amor de Jessica Bueno y en tus brazos tu mayor creación, tu pequeño Francisco. La tierra baila tu ritmo y arriba, en lo alto de la torre, tu padre, Paquirri, toca las campanas y abraza con lágrimas de amor tu éxito. Y a su lado, todos los que se fueron y te aman en silencio. Yo, por tu arte Kiko y tu bondad, inclino en rodillas mi corazón y escribo tu nombre. Kiko Rivera en la historia de la playa del amor, el poder, la libertad del triunfo del yo. Con afecto y admiración, Toni Rovira, el poeta peregrino. No tengo palabras, Toni, la verdad es que, wow, es que nunca me habían dicho algo tan bonito. En televisión, te quiero, tío. Pero quiero una copia de eso, hombre, por favor. Estas flores se las puedes entregar a Isabel. Por favor, claro que sí. Siempre que voy a verla, siempre le llevo flores. Claro que sí, claro que sí. Yo sé que además quieres mucho a mi madre y que te encantaría que ella vienes aquí algún día. Lo que tenga que ser será... Pero ahora ya he estado yo aquí, ahora ya yo le puedo decir que aquí la van a tratar como ella se merece. Con cariño. 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 Jaime, tienes algo para él, pero yo quiero que esté presente él porque mira... Ahora entrego que lo guarden. Sí, no, viene aquí. ¿Quiere que vengas a buscarlo? Venga, guapo. Guapo. Digo, una cosa, yo creo que tú podías haber sido torero, ¿no se te ha pasado nunca por la cabeza? Yo tengo más cuerpo de picao, Toni, que de torero. Yo te veo la fuerza de un torero, porque tienen un valor increíble. Desde luego. Y te lo veo en tu mundo dentro. No me digas, Toni, por favor, no, no. Y por eso toreas con la música, con el arte. Eso sí, eso sí. Es otra forma. Es otra forma de torear. Pero hay ese valor y esa cosa que tiene que tener. Me corre esa sangre por mis venas, sangre de torero y de luchador por ambas partes, ¿no? Por mi madre y por mi padre. ¿Me permites que vea estas imágenes? Por supuesto. En cuanto le vi, ay, yo me dije para mí, es mi hombre. Y le doy cuánto soy, lo que tengo, te lo doy a mi hombre. No puedo pasar una noche sin ti. Y lo hemos escuchado con la voz de Maruca Garrido. Que anoche estuvo en Danzarama y que dijo cosas maravillosas de ti. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, hablando de estas imágenes, la verdad es que si alguna pena tengo yo en mi vida, no haber podido conocer a mi padre, ¿no? Pero tanto mi abuela como mi madre me lo han tenido siempre presente. Pero ahora mucho más con mi hijo porque ha sacado los ojos de su abuelo. Entonces, ahí mi madre se muere y yo me muero. Y todos nos morimos porque se parece un poquito a su abuelo. Sí que es verdad que se parece. Sí que se parece. Y nos trae muchísimos recuerdos. Mi padre grandioso, gran torero, gran persona. Y un ejemplo. Un ejemplo a seguir para todo. Para mí es mi ejemplo. Ya que tú eres una persona que te siguen miles y miles de jóvenes y hoy en día a los jóvenes les veo tan desamparados porque no tienen el apoyo que tendrían que tener porque se merecen esa oportunidad que no les damos. ¿Qué les dices tú a esa juventud? Bueno, a esa juventud yo le diría que está bien que cometan errores porque hay que cometerlos y aprenderlos por sí solos, ¿no? Pero siempre es bueno que no cometáis un error que yo siempre cometí, que fue no contarles las cosas a mi madre, ¿no? A lo mejor, si se las hubiera contado, me podría haber ayudado. Confiar más en vuestros padres, confiar más en vuestros seres mayores y, sobre todo, ser vosotros mismos. Siempre ser vosotros mismos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero estás haciendo algo que a mí se me escapó. Que por esos malditos pudores que a veces tenemos, por eso ese programa dice te quiero, te quiero cuando termino. Sí. Y es decirle a mi madre más veces, te quiero, madre. Es verdad. Que tanto que la quería. Es verdad. Porque luego cuando se va... Se fue. Se fue inesperadamente y joven. ¿Y entonces qué? ¿Dónde estáis? Es verdad. Hay que decirle mucho a nuestras madres que la queremos. Mucho, mucho, mucho. Y a los padres, bueno, evidentemente, claro que sí. Pero la madre es un ser muy especial. A los madres y a los padres, pero es que las madres, las madres son las madres, compañeros. Los padres estamos ahí, yo soy padre, pero su madre es Jessica y es la que la parió. Y ella sigue cantando y amando a España. ¡Arriba! Hasta el perro suele cantar. ¡Arriba! ¡Para acá! ¡Jai, tú no me vas a hundir! ¡Te juro por mi madre! ¡No me vas a hundir! ¿Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir? ¡Jai, me tienes algo para darle! ¡Guau, Jai! ¡Escucha! Yo tuve la suerte y soy un hombre muy afortunado. Tuve la suerte de tener tu sobrina, Ana María Pantoja. tu hermana, la pequeñita estuvo en Danzarama la Isabel Pantoja ha estado varias veces en Danzarama, tú has estado un montón en Danzarama tu mujer Jessica también estuvo en Danzarama o sea, tengo la suerte de estar con la familia, de verdad, he tenido una suerte bueno, y para no arreglar más las cosas, te he regado este trofeo porque te lo has merecido ya que has estado tú sí que vales tú sí que vales muchas gracias, la verdad es que es que tú lo mereces desde el rincón de aquí ser Danzarama a todo el mundo de aquí de Barcelona le aconsejo que vaya a comer al restaurante de Danzarama porque aparte de comer muy bien, que tienen un trato muy especial comida, imprescindible ir al Danzarama siempre, me encanta gracias, guapo, que guapo gracias por haber venido gracias si queremos pero nos vamos permíteme con Isabel Pantoja arriba mi nieto del alma con su piel de canela a mi francisquito yo ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado si he sufrido si he llorado si he querido si he llorado su último concierto en Barcelona en la Auditorio y mira cómo habla de abuela se le cae la baba te has dado el mejor regalo verdad que sí verdad que sí bueno muchas gracias Tony gracias a ti que están esperando que se levanta mañana muy muy de madrugada pero volverá volverá arriba todos bailando que volvemos vamos 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 ¡Suscríbete al canal!